Bueno, de la fracción no me atrevería a decirla porque no lo he platicado con los diputados y no soy el coordinador, pero personal sí le voy a decir. La gran área de oportunidad que tiene el gobierno de Chihuahua se llama eficiencia administrativa. Esa es la gran área de oportunidad. A mí me parece que plantear la reestructura de la deuda no es más que mandar dos señales evidentes. Número uno, el gobernador se rindió, pateó el bote. Es como decir, yo ya no puedo solucionar esto y hay que lo resuelva el siguiente gobernador o dentro de dos sexenios a ver quién logra ponerle solución a esto. Y la segunda señal que me sigue preocupando es que no siento que haya un entendimiento por parte del Ejecutivo de lo que significa mejorar la eficiencia al interior de la administración. Y voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, está documentado con documento, con contrato firmado, que en el caso particular de Juárez se comprobaron artículos que tienen un precio en el mercado de 3 mil pesos y se compraron en 17 mil 500. Es evidente el daño al patrimonio de las finanzas estatales. Y con ese criterio, el gobernador lejos de castigar a los funcionarios o lejos de despedirlos, los promueve a secretarios. Entonces, digo, ¿qué sentido tiene que ande diciendo que no hay dinero, que necesita reestructurar la deuda, que no alcanza para pagar la nómina, cuando hay áreas de oportunidad para ser más eficiente la administración? Aquí la clave es eficiencia administrativa. Y yo no encuentro por ningún lado ni la voluntad ni la intención de hacer eficiente la administración estatal. Porque ¿cuál es el criterio entonces de promover a una persona que aprobado está, con documentos y contratos firmados, que está comprando con sobreprecio? Y vuelvo a insistir, ¿cuál es la intención? De hablar de una falta de recursos, cuando tenemos áreas de oportunidad para generar los recursos y las estamos desperdiciando, insisto, en el caso del deporte.